Nos hemos hecho presentes, ya acabamos de tener una reunión con Apus. Te entiendo y felicito el trabajo que está haciendo el programa El País a través de este tambo. Espero que ustedes estén contentos. Todo lo que hay que mejorar, lo vamos a mejorar. Para eso tenemos funcionarios comprometidos aquí en Loreto. Vamos a tratar de hacer un trabajo articulado con salud, que está aquí presente nuestro director, con educación, con la reunión, con Cintel, con la reunión, con todos los que están aquí bien incorporados. La idea es que el pueblo se beneficie. Ustedes, por favor, sientan que su gobierno está trabajando para ustedes. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.